Mira, ahí tenemos a Jordi luchando contra los incendios ¿Qué tío? Ahí está ¿Qué tío? Cocina Ahora ¿Qué tío? ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si hacemos unas bajaditas. Estamos aquí donde empieza la que se llama la chunga. Y después vamos con las dientes de diablo. ¡Vamos para allá! Creo que no me he metido porque está trazado en la vida. ¡Mule! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me da igual. ¡Cabrón! No, no, si veis de parro. Por la derecha. El tocador. ¡Cabrón! ¡Dinés! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Y aquí paramos! ¡Cansa, eh! ¡Jajaja! ¡Yo me voy a parar aquí, justo! Es que son tantos escalones aquí que llegas cansado, ¿eh? ¡Pas, pa, pa, pa! ¡Ay! ¡Muy bien! 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 ¡Pues eso dientes del diablo! Vamos pues, hay un bloqueo. Por donde me has dicho que era para abajo, ¿no? Ah, sí, por aquí. Pues esto es triladera FGC, triladera ferrocarriles, pero es que hay otra triladera ferrocarriles. Esta es la roja, el Trail Forks. Vamos a ver qué tal. Y aquí ya no se ponía. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bifurcación aquí. Vale, vamos a la derecha y vamos a ver. Vamos, vamos. 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 Ponte recto Porque es que lo estás haciendo más difícil Porque esto se traza recto por el interior Ahí, ahí, ahí Buenas, buenas, buenas Hola Bueno, vamos para abajo Que este señor se me va Buenas Ya no me paro, digo No, no, voy a ir hecho Buena, buena Ahora vamos a ver Esto es la parte del medio Esto es llanito ¿Tienes? Vale, paramos aquí Realmente no tiene gran cosa Pero bueno Es la otra parte técnica de la trialera Tienes Chicken line por ahí por la derecha O Escalón, escalón Y para abajo Está bastante bien, ¿eh? Ahora Ha estado mucho peor Lo ven, ¿no? O sea, escalón, escalón Y luego ya ahí Y para abajo Aquello no tiene nada Ahora ahí ¡Pam! ¡Pam! ¡Buena! 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 ¡Vamos! ¡Grande! Vamos a por la bici Pues venga Vamos al final Vamos a por la bici 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 Vamos a por la bici